Ya estamos avanzando en el segundo año de la pandemia y ya el teletrabajo se volvió la normalidad de muchas personas. El caso de Belén Barrientos de 36 años que la encargada del jardín infantil Bambi, la Junji de Punta Arenas, ha sido un ir y venir de trabajar de forma presencial a teletrabajo debido a la vuelta a clases presenciales. Sin embargo, debido a la cuarentena en la comuna de Punta Arenas, Belén volvió a trabajar a su casa, por lo cual ha tenido que ir adaptando su hogar a que sea su espacio de trabajo. Ella, que cuenta con su hijo Vicente de 11 años, nos cuenta cómo lo ha podido hacer para poder organizarse y transformar su casa en su oficina. Hasta el momento, con mi hijo no hemos tenido problema, porque él ya tiene 11 años y él tiene su notebook donde se conecta a sus clases online. Y yo me tuve que adaptar en el comedor para poder traer la oficina acá a la casa. Ya, así que acá tengo todo lo que es computador, impresora, escáner, documentos, y ahí tratamos de compatibilizar los tiempos y respetarnos también con los audífonos, con los horarios, porque de repente él está en clases online, tiene que hacer intervenciones verbales, y yo estoy, por ejemplo, en una reunión virtual, donde también tengo que hablar, y ahí tratamos como de compatibilizar los dos. Y debido a esto, el espacio de recreación se ha vuelto más minúsculo, por lo cual han tenido que ocupar su pieza como espacio de distinción. Por ejemplo, hemos adaptado el espacio para comer los dos a un espacio más chiquitito dentro del comedor, y obviamente de repente jugamos los dos y conversamos, porque también está su espacio, en la pieza mía, en mi habitación. Esta nueva normalidad no sabemos hasta cuándo va a durar, por lo cual es mejor tener paciencia y esperar que todo termine lo antes posible.